El programa Bartender de Ron Santa Teresa es un programa de capacitación para los 50 mejores bartenders del país. Estamos trabajando en la segunda edición, ya este es el segundo año que lo hacemos y lo que hemos querido es ampliar lo que empezó siendo un programa pequeño, solo concentrado en la zona central del país, hacia todo el talento que tenemos en diferentes bares, restaurantes, centros de entretenimiento donde se sirve coctelería. Y la idea es un poco que toda esta gente talentosa eleve mucho más su nivel, le pueda ofrecer al consumidor una experiencia mucho más agradable, del mismo nivel que podría encontrar de pronto en un restaurante fuera de Venezuela y una coctelería realmente de alta gama. Me siento que voy a crecer en mi profesión como bartender y aprendí mucho. Hay muchas cosas que no sabía y cada detalle sirve para la profesión. Obviamente ellos tienen que postular, tienen que tener interés en participar en el programa y bueno, después de eso se toman los 50 mejores por su trayectoria, por el trabajo que han venido desarrollando y vienen a todo este programa que tiene en total una duración de unos dos meses. Y bueno, ¿qué me llevo yo? Aparte de ser un bartender integral, me llevo el compañerismo, el equipo, el conocer un montón de personas bonitas. En cuanto a los profesores del curso, excelente. Nos enseñaron a trabajar en equipo, que en la unión siempre está la fuerza, si te caes te levantas. Y encontrarme con personas de otras regiones te motiva más porque en todos lados aprendemos algo nuevo. Conocen todo lo que es el proceso de transformación de Santa Teresa, que no solo es la parte, digamos, de producir el ron que aquí se elabora, sino también todo lo que es la parte de transformación social que se genera a partir de la producción del ron. Luego van a un día intensivo de academia en el que van a aprender técnica, técnica de la mano de bartenders muy experimentados. Y luego de eso, cada uno de ellos regresa a su zona del país y va a empezar a trabajar en la confección de sus propios tragos. Van a empezar a experimentar, van a empezar a diseñar. Y luego tenemos ya más cerca del final una sesión en la que ellos se reúnen nuevamente con estos maestros bartenders y van a empezar a presentar sus tragos. En esa sesión se van a escoger los tres mejores tragos o cócteles que se hayan confeccionado y esos son los que van a ir a una competencia final. Bueno, esos tres tragos que van a ser presentados van a ser sometidos a la evaluación de un jurado experto compuesto por conocedores del ron, sommeliers, el maestro ronero y además por el público asistente a ese evento final. Ellos son los que van a decidir en qué categoría va a quedar cada uno. No es solo una empresa que produce el mejor ron de Venezuela, es un vehículo de transformación. Así como transformamos la caña de azúcar en este apreciado destilado que se reconoce no solo en Venezuela sino en el mundo, también transformamos lo que está alrededor nuestro. Queremos que todo sea mejor alrededor de nosotros y esa es la idea, profesionalizar a la gente que trabaja con nosotros, darle un mejor nivel y ese mejor nivel no se va a quedar solo en ellos, sino que va a traspasar al consumidor que va a recibir siempre un mejor producto. Gracias.